Escuchemos las palabras de la Autoridad Tradicional Indígena y Presidente Municipal de Xochitlahuaca, Daniel Sánchez Néstor. Tacondindo Natayo Nassadi. Hermanas y hermanos amusgos y mixtecos, autoridades comunitarias, agrarias, municipales y principales de Suljá y Sechue. Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y hermano nuestro. Población en general. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Les saludamos con mucho gusto. Nuestro corazón está contento porque están con nosotros. En este día histórico, nuestros pueblos agradecen que haya atendido nuestra invitación a visitar nuevamente a sus hermanos amusgos y mixtecos, en esta región que se identifica a nivel nacional e internacional por sus culturas vivas y conocimientos ancestrales como lo son los textiles hechos por las manos de las mujeres amusgas y mixtecas, que son poseedoras de esta sabiduría milenaria, legado de nuestros ancestros. En el marco de la realización del Censo de Población 2020, los pueblos indígenas nos llenamos de orgullo para afirmarnos y reafirmarnos como pueblos indígenas de México. Que confirman una nación pluricultural. Orgullosamente mostraremos en dicho censo nuestra pertenencia como indígenas y como mexicanos y mexicanas. Les damos la bienvenida a esta tierra y compartimos con usted algunas de las problemáticas, pero también le proponemos soluciones, conociendo su compromiso con los más necesitados del país. Ante la situación de creciente inseguridad, proponemos que por los causas legales se reconozcan facultades a las policías rurales y a las autoridades de cada comunidad para atender y resolver delitos como el robo y principalmente prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y niños de nuestras comunidades. La violencia con este sector de la población hace necesario contar con un diagnóstico para hacerla visible, implementar campañas permanentes contra la violencia de género, la creación de un centro permanente de atención contra la violencia de género, a la prevención de adicciones y la elaboración de materiales culturalmente adecuados y en nuestras lenguas para la prevención de estas problemáticas. Para cuidar la salud en nuestros pueblos es necesario garantizar de forma permanente médicos, medicamentos y el equipamiento de los hospitales y centros de salud existentes en nuestros municipios y la construcción de un hospital de segundo nivel en la cabecera de Xochitlahuaca, Guerrero, que estamos presentando como la demanda más urgente y prioritaria, así como el rescate de la medicina tradicional y la reconstrucción del hospital de medicina tradicional de Cozoyoapan, que ha expresado la médico tradicional que le ha recibido con los brazos abiertos y que dentro de lo que es la espiritualidad a musga le ha deseado que en su camino tenga éxito. Somos una región bendecida, con climas diferentes, pero también con comunidades dispersas y con problemas de comunicación terrestre. En este sentido, es importante y es un imperativo la construcción de carreteras que nos comuniquen con nuestros hermanos de Oaxaca, que se encuentran presentes en este lugar. Y caminos interiores que nos permitan mover nuestros productos agrícolas y artesanales y buscar nuevos mercados, especialmente los tramos de la soledad, Guadalupe Mano de León, Guión Huehuetono, del municipio de Tlacuachitlahuaca, y de Rancho Viejo a la Trinidad, en el municipio también de Tlacuachitlahuaca, que se encuentra aquí presente, y le damos la más cordial bienvenida al presidente, nuestro hermano. Dicha carretera tiene como objetivo llegar a Putla de Oaxaca. La construcción de estas carreteras también generará mejores condiciones en la salud materna de las mujeres indígenas, facilitando su canalización oportuna a los servicios de salud. Ciudadano presidente, los límites políticos creados en su momento no tomaron en cuenta la identidad cultural y territorial de nuestros pueblos. Por ello, hoy le pedimos hacer justicia para unir de una vez por todas a la gran nación Amusga a través de la construcción de las obras siguientes. La modernización del camino Guadalupe Victoria, Guerrero, Guión San Antonio, Ocotlán, Guión El Basurero, Guión San Pedro Amusgo, Oaxaca. Por cierto, saludamos con aprecio y cariño a nuestro hermano presidente de San Pedro Amusgo, que se encuentra aquí presente. Bienvenido, hermano. Xochitlahuaca es tu casa. Y me tomo el tiempo para comentarle a todos de que él ya empezó a unir a la gran nación Amusga, pues es hijo de una señora de Xochitlahuaca, de la familia Anacleto, y su padre es de San Pedro Amusgo. Ahora falta nada más que empujemos la carretera que nos comunique. Y en ello vamos a contar con el presidente de la República, nuestro presidente. En dicho tramo habrá necesidad de construir el puente sobre el río Santa Catarina. Asimismo, atender demandas añejas de modernizar el camino Guadalupe Victoria, John San Felipe Atotonilco, del municipio de Zacatepec, Oaxaca, que se encuentra aquí presente con su bastón de mando, el comisario de dicho lugar, y que hemos caminado hasta ese punto. Tenemos el proyecto. Estamos hermanándonos en los hechos. Bienvenidos, hermanos de Atotonilco. Bienvenidos de San Felipe Atotonilco. En dicho tramo, igual nos limita a comunicarnos, pues hace falta que se construya el puente sobre el río Santa Catarina y la modernización del camino carretero Xochitlahuaca-Guyon-Huehuetono, la cual unirá al pueblo Amusgo y Mixteco, y del camino Junta de Arroyo Grande-Plan de Guadalupe-Savicente-Piñas-Oaxaca, que también se encuentran aquí presentes. Bienvenidos al evento. Presidente, estamos en una región con mucho potencial productivo, representado en el nombre de nuestros pueblos. Casi todos los pueblos del municipio de Xochitlahuaca se llaman Arroyo Grande, Arroyo Montaña, Arroyo Guacamaya, Arroyo Pájaro, y donde hay agua, hay vida. Existen muchos cultivos como el cacao, piña, aguacate, mamey y naranja, y productos como la panela, que no se aprovechan ante la falta de puntos de comercialización, y porque no tenemos fábricas comunitarias, es necesario impulsarlas, o cooperativas para darle valor agregado y entregar productos de mayor calidad y certificados. Por ello, pedimos su apoyo con organización, capacitación, maquinaria y equipo para mejorar nuestra producción agrícola, ganadera, artesanal, y potenciar con innovación la apertura de canales de comercialización regional, nacional, e incluso, ¿por qué no soñar? de comercialización internacional. Le estamos haciendo la solicitud a su gobierno que en el presente ejercicio fiscal 2020 se sume a los esfuerzos del gobierno del Estado y del municipio para la construcción del mercado municipal de Xochitlahuaca, Guerrero. Le agradezco, señor gobernador, esa aportación y ese esfuerzo de su gobierno a favor del pueblo amusgo de Xochitlahuaca. Otra acción importante para fortalecer la producción es preservar nuestro territorio, dando certeza a la posesión de la tierra como un derecho colectivo y dando valor a los acuerdos históricos entre comunidades que muchas veces fueron vulnerados por las políticas agrarias anteriores. Para fortalecer la educación y la cultura proponemos proyectos para la enseñanza de la lengua musga y mixteca que genere fortalecimiento de la identidad en todas las generaciones, así como la creación del centro cultural y de las artes ñauntá, en el cual se rescaten las manifestaciones culturales como el tejido y el bordado, las danzas, la medicina tradicional, la gastronomía, nuestra música, y en donde convivan con otras manifestaciones actuales. le agradecemos la apertura de la Universidad Benito Juárez García y solicitamos su apoyo para consolidarla como una opción educativa de calidad para la juventud indígena, amusga y mixteca de nuestra región. También agradecemos la modernización de 3.5 kilómetros de la carretera El Carmen-San Isidro, apoyada de manera decidida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que encabeza nuestro hermano Adelfo Regino Montes, con quien nos sentimos, presidente, bien representados. Y es sabido que la gratitud siempre rima con el éxito. Por eso, también agradecemos los apoyos recibidos por parte del gobernador del Estado, licenciado Héctor Astudillo Flores. Muchas gracias por los esfuerzos que está haciendo su gobierno para atender las diversas demandas en el municipio de Xochitlahuaca. A la banda sinfónica Yocanchun, Cue, Ñontá y al coro infantil, decirles gracias. Hoy nos han estremecido desde el principio con su música y al rato seguramente el presidente habrá de estremecerse y nunca habrá de olvidar ese canto angelical que ustedes poseen. También debo agradecer la presencia del delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros en este lugar. Muchas gracias por su presencia. Gracias por caminar con nosotros. Agradezco también la presencia de la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Adela Román Ocampo, coordinadora de alcaldesas y alcaldes de Morena. Gracias por acompañarnos y a todos y cada uno de los presentes. A continuación, le solicito a la hermana Victorina López Hilario, Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría Artes y Tradiciones 2015, así como al hermano Isidro López Ramírez, representantes en este acto del pueblo Amusgo y Mixteco, le hagan entrega de las demandas añejas y recientes que fueron recabadas en el ejercicio participativo efectuado el 12 de los actuales en Xochitlahuaca, Guerrero, solicitando que sean tomadas en consideración por su gobierno. Xochitlahuaca siempre ha estado engarzado a movimientos estatales y nacionales, de ahí que en este acto nos pronunciemos por la aprobación de la Reforma Constitucional Indígena y Afro-Mexicana de Guerrero. Presidente, finalmente le manifiesto para que se oiga bien, claro y fuerte, que en nuestra región los pueblos indígenas tenemos una sola palabra, somos mujeres y hombres con dignidad, principios y compromisos con la Nación Mexicana. Los hijos, hijas, nietas, nietos de este territorio hemos abonado desde hace décadas al desarrollo de la humanidad de Guerrero de México. Por eso, hoy nuestra palabra de honor es con el Presidente de la República. Levantamos nuestras voces, nuestras acciones diariamente para sumar con la transformación que decididamente usted encabeza. Usted cuenta con nosotros en todos los planos, porque sin duda, por su honestidad y convicciones, por mantener en alto las banderas sociales, no sólo como luchador social, sino también ya en el ejercicio de gobierno, es usted el mejor Presidente de México. Gracias por haber acompañado este diálogo en Sulhá, la llanura de flores. Esta es su casa y es su tierra. Aquí usted ha estado en diversas ocasiones. No deje de venir, hay que visitar la casa siempre. Que el corazón del cielo y de la tierra alumbre en su camino. Y debo decirle de forma personal, ya no está en el discurso que preparé, que yo esperé con paciencia mucho tiempo para encontrarme con usted, porque nos unen las convicciones sociales. Por eso en Xochitlahuaca mora la paz, porque desde el primer día en que entramos al gobierno hemos trabajado con gran empeño y hemos sabido que los tres niveles de gobierno estamos en un mismo barco y que tenemos que coordinarnos. Es un gusto enorme, de forma especial, volver a encontrarme con usted, como lo hice desde el siglo XX. Presidente, vengo desde el siglo XX con usted y estoy profundamente emocionado con su presencia. De tal forma que quiero que me diga una cosa, ¿me la puede responder? Sí, Presidente, dígame usted dónde puedo ir yo por mi cachito para ganarme el avión presidencial. Estoy con usted. ¡Viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Xochitlahuaca! ¡Viva el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas! ¡Viva el Gobernador! ¡Viva elientes!